La Novia Caída del Cielo Capítulo 10 de Bárbara Cartlán Ella lo amaba y cada momento de cada día que pasaba a su lado, hacía crecer su amor hasta llenar el mundo. A veces pensaba que podía sentir cómo todo su ser se dirigía hacia él, para entregar el amor que había en su corazón, en su mente y en su cuerpo. Siempre supo que así sería el amor, abrumador, irresistible y maravilloso, como el sol y la música del viento. Es lo que siento por él, se decía en la oscuridad. Pero, ¿por qué él sentiría lo mismo por mí? Como no tenía mucha conciencia de sí misma, Zamala era modesta y humilde. Los años de pobreza y privaciones le habían enseñado a no pensar nunca en sí misma. Sino en su padre y en la casa. Ahora que ya no tenía preocupaciones materiales, ni la angustia de cómo conseguir la siguiente comida, podía pensar en alguien llamada Zamala, que casi le parecía una desconocida. Cuando se miraba en el espejo, apenas podía creer que esa imagen vestida con tanta elegancia fuera la suya. Como tenía mucho más que comer y tiempo para disfrutarlo, las sombras debajo de sus ojos habían desaparecido. Y le parecía que la silueta de su barbilla ya no era tan afilada y sus senos habían aumentado de tamaño. Eso la hacía parecer más joven y angelical que antes. Ignoraba que cuando miraba al duque con amor, parecía que una llama ardiera en su interior. Una llama que resplandecía en sus ojos. Y le creaba un halo que no podía pasar inadvertido para nadie. Era feliz y estaba enamorada. Por eso la servidumbre la consideraba como un rayo de sol. Y todo lo que veía le parecía fascinante. Y deseaba compartirlo con el resto de la gente. Pero sobre todo con el duque. Solía despertarse y tratar de encontrar nuevas cosas que le interesaran a él. Temas que podían discutir y preguntas para hacerle. ¿Por qué era tan sabio que deseaba aprender de él? Es maravilloso. Tan maravilloso. Se decía decenas de veces al día. Como si percibiera sus sentimientos, el duque volvió la cabeza y le sonrió. Y ella sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. ¿Te diviertes? Le preguntó el duque. Tanto que no encuentro palabras para expresarlo. Yo también disfruto de volver a estar sobre un caballo. Estaba segura de que así sería. Le dedicó una sonrisa y sin pensarlo. Ella acercó a Caballero Blanco un poco más hacia él. Como el bosque ya no estaba muy lejos, el duque disminuyó la velocidad. Primero al trote y después al paso. ¿Ves esos árboles? Hacia allá vamos. El año próximo haré cortar algunos para que sea más fácil llegar al lago. No debes hacerlo demasiado fácil. ¿Por qué entonces? Otros acudirán a él. Eso pensaba. Y tal vez por esa razón lo he dejado así tanto tiempo. A Zamala le gustó como le hablaba. Compartiendo con ella sus inquietudes y opiniones respecto a la propiedad. Era algo que deseaba compartir en el futuro. Como lo había hecho con su padre. Aunque con el priorato había sido una larga historia de frustraciones y miserias. Porque era imposible hacer muchas de las cosas necesarias. Sin embargo, estaba segura de que Maurín lo entendería. Y que además de restaurar la casa como era su deseo, también comprendería lo mucho que la propiedad significaba para su padre. —¿Por qué tan seria? Pensaba en papá. Y en que ojalá mi madrastra lo ayude con la propiedad. Que está en tan lamentable estado de descuido. Pensé que tú y yo resolveríamos esa cuestión. Vio que los ojos de Zamala resplandecían, como si cien velas se hubieran encendido en su interior. Y como si temiera que comenzara a darle las gracias, agregó. —Hablaremos de eso mañana. Ahora solo debes concentrarte en mi lago, lago secreto. Si llegamos a él en silencio, no espantaremos a las aves y podrás verlas. Se le adelantó y Zamala pensó que sería un error hablar. El bosque de grandes abetos era muy espeso y penetraron por una vereda muy angosta. Solo había lugar para un caballo. Así que Zamala cabalgó detrás de él. Como estaba enamorada, le pareció que los árboles le hablaban y que las palomas al acercarse no se mostraban asustadas. Solo mostraban su belleza al desplegar las alas y lucir su plumaje. El sol se filtraba con dificultad a través de la espesa fronda y tejía un diseño dorado sobre el solo arenoso. Zamala pensó que, como todo lo que se relacionaba con el duque, el bosque era bello y extraño y su imaginación comenzó a convertirlo en una fantasía. Había llegado casi al centro cuando de pronto, de ambos lados, surgieron dos hombres. Su aparición fue tan repentina que Zamala se sobresaltó e instintivamente tiró la rienda de caballero blanco. Entonces, aterrada, advirtió que el hombre que estaba a la izquierda del duque lo tomaba del brazo y comenzaba a tratar de tirarlo de la silla. Como el duque resistiera, cruzado se encabritó y el otro hombre golpeó al caballo con una cachiporra. El duque cayó al suelo y el caballo partió al galope por la vereda con los estribos sueltos a sus costados. El duque se puso de pie en el acto y luchó para zafarse del hombre que lo detenía, golpeándolo con el puño de su mano derecha, en tanto que con la izquierda evitaba que la cachiporra lo alcanzara al desviarla con su fuete, como si se tratara de una horrenda pesadilla. Zamala se dio cuenta de que el segundo hombre, el que había golpeado a cruzado, se disponía a descargar con fuerza a la cachiporra que blandía con ambas manos sobre el duque que estaba de espaldas a él. Entonces actuó, sin pensarlo, casi como si un poder ajeno a ella misma le indicara qué debía hacer. Hizo avanzar a caballo blanco al mismo tiempo que desenfundaba el espadín de mango engomado. Fue algo instintivo y cuando caballo blanco, asusado por ella, se interponía entre el hombre y el duque, se inclinó y clavó la punta del espadín en el cuello del asaltante. El hombre lanzó un grito que retumbó a través del bosque. Por un breve instante, el otro hombre apartó los ojos del duque para ver qué sucedía, y éste, con la habilidad de un experto pugilista, le lanzó un golpe a la barbilla que lo dejó inconsciente. Zamala requirió de toda su fuerza para detener su caballo, pero lo logró y se dio vuelta. El duque se encontraba de pie en el centro de la vereda, con los dos hombres en el suelo. Llegó hasta él, y sólo cuando detuvo a caballo blanco, se dio cuenta de lo asustada que estaba y de que temblaba con tal violencia que casi no podía sostenerse sobre la silla. El duque la miró y dijo, Temo que tendrás que compartir tu caballo conmigo, ya que no creo posible alcanzar a cruzado. Su voz era muy tranquila, como si nada hubiera ocurrido. En cambio, la de Zamala era temblorosa al preguntar, Estás bien, no te lastimaron esos hombres. Me encuentro bien, pero creo que debemos alejarnos de aquí. Se acercó y ella comprendió lo que debía hacer. Quitó su pie del estribo para que él pudiera poner el suyo y montar. Se adelantó lo más que pudo en la silla, y como era muy delgada, había espacio para ambos. Cuando la rodeó con sus brazos y tomó la rienda, el duque se dio cuenta de que temblaba. Como se sentía desfalleciente, Zamala se quitó el sombrero para poder reclinarse en el hombro del duque. Era lo que solía ser de niña cuando su padre la llevaba en la silla a cabalgar con él. Avanzaron con cuidado y lentitud por la vereda. El duque no volvió la cabeza hacia los hombres, y cuando pudo hablar, Zamala preguntó con voz apenas audible. —¿Lo maté? —Eso espero. —Pero no te preocupes. Deja todo por mi cuenta. No quiero que te veas mezclada en esto. —¿Pero lo estoy? —No, no lo permitiré. Zamala no comprendía, pero se sentía demasiado débil para discutir al pensar que podía ser el duque quien ya sí era muerto. conocía a las cachiporras y sabía que las que llevaban esos hombres consistían en un palo con una bola pegada y clavos en la madera. Su padre le había dicho que eran armas usadas por salteadores y ladrones y que si golpeaban a un hombre en la cabeza podían matarlo. Aunque todo había sucedido con mucha rapidez, sabía que eso podía haberle pasado al duque si el segundo hombre la hubiera descargado sobre él, como había sido su intención. Lo salvé, pensó. Sin embargo, el grito del hombre retumbaba en sus oídos y al regresar por el duque había notado la mancha roja que tenía el pañuelo que llevaba atado al cuello. Ya habían salido de entre los árboles y cabalgaban un poco más rápido y cuando la casa ya estaba a la vista el duque dijo —Quiero que subas directamente a tus habitaciones. —Zamala, y te recuestes. No hables con nadie acerca de lo ocurrido. Descansa hasta que me reúna contigo. Tuve miedo de que te matara. Lo sé. Me salvaste la vida. Y después hablaremos de eso. Ahora quiero que hagas lo que te dije. Adelante de ellos vieron a un grupo de palafreneros que ejercitaban algunos caballos. El duque los llamó y se asombraron al ver que su amo y su esposa llegaban en un solo caballo. —Cuatro de ustedes —ordenó el duque. —Vayan a la vereda del bosque donde encontrarán a dos asaltantes. Están inconscientes. Pero átenlos para que no escapen y vigílenlos hasta que envíe una carreta a recogerlos. Los jóvenes parecieron comprender pero no dijeron nada. Porque el duque agregó —Tú, Jed, toma un caballo y ve en busca del alguacil. Espero que sepas dónde está su casa. —Sí, lo sé, su señoría. —Apresúrate. —Dile que venga a verme, que es urgente. Jed partió al galope sin esperar más. —Uno de ustedes busque a cruzado por el bosque. El resto prosiga con su tarea. Continuaron su marcha hasta la casa y al llegar a ella el duque le recordó a Zamala. —Haz lo que te dije y no te preocupes. —Estás bien, lo estoy —contestó él con una sonrisa. —Confía en mí y descansa. Zamala suspiró. Le resultaba difícil separarse de él porque su proximidad y la fuerza de sus brazos la hacían sentirse segura. Bajó del caballo y comenzó a subir por la escalera en tanto que el duque conducía a Caballero Blanco rumbo a la caballeriza. Cuando cruzaba el vestíbulo Zamala comprendió que Hickson estaba ansioso por preguntarle qué había sucedido. Pero no podía hablar. Solo podía obedecer al duque y subir a su dormitorio. Allí encontró a su doncella, una mujer madura y sensata que comprendió que algo la perturbaba cuando notó su pálido semblante y el temblor de sus manos. Sin hablar, la ayudó a desvestirse. Le entregó un camisón adornado con encaje y le preparó la cama. Aún aturdida por los sucesos, Zamala se deslizó entre las sábanas, como si se moviera en un sueño. La señora desea algo de beber. Creo que sería buena idea. Enseguida la doncella volvió con un vaso de leche tibia, endulzada con miel. Zamala bebió un poco y se recostó sobre las almohadas. Continuaba tensa y asustada, ansiosa por saber qué sucedía. Parecía imposible que hubiera ocurrido algo tan horrible en el que había pensado que era el día más dichoso de su vida. En lo único que podía pensar era en el peligro que había corrido el duque y en que había matado a un hombre para salvarlo. ¿Por qué alguien iba a desear matarlo o herirlo? Se preguntó. Y solo pudo responder que debía tratarse de asaltantes que intentaban robarle. Sin embargo, el duque conocía la respuesta con claridad. Estaba decidido a comprobar sus sospechas y a utilizar al hombre inconsciente y también al otro si estaba vivo como pruebas contra su primo Edmund. Una o dos veces durante su convalescencia había pensado que Edmund no se dejaría derrotar con tanta facilidad solo porque se había casado, aunque nunca imaginó que llegara a preparar algo tan criminal como un ataque en sus propios terrenos. Había pensado que su furia y la presión de sus deudores le harían tomar alguna decisión desesperada contra la que él tendría que defenderse. Cuando esperaba la llegada de la carreta con los hombres y el ídalo al Guacil se dijo que debía terminar con el problema de una vez por todas. Mientras volvían al bosque su principal inquietud había sido el efecto que lo sucedido sucedido provocaría en Zamala. Al sentirla temblar en sus brazos y reclinarse en su hombro supo que debía cuidarla. Después recordó la forma en que le había salvado la vida y comprendió no solo su valor sino también la agilidad de su mente. Estaba seguro de que ninguna otra mujer se habría comportado de ese modo en iguales circunstancias. Cualquiera otra habría gritado y se hubiera puesto histérica. Se comporta como me hubiera gustado que lo hiciera mi esposa. Pensó y en ese momento comprendió casi como si estuviera escrito frente a sus ojos en letras de fuego que la amaba. Al principio apenas podía creer que el sentimiento que lo invadía no fuera solo una reacción de alivio porque lo había salvado y la sorpresa ante el hecho de que a pesar de ser tan pequeño y frágil hubiera realizado algo tan drástico como matar a un hombre para defenderlo. Sin embargo sabía que lo que ahora sentía por ella era lo que había luchado por no reconocer ante sí mismo durante estos últimos días. Ella era la orquídea blanca y rosa con la que la asociaba. Era pura y joven cuando menos lo esperaba. Se había apoderado de su corazón y había ocupado un lugar que ninguna otra mujer había alcanzado. ¿Cómo es posible que sea tan especial? se preguntó. Sintió que la sangre se agolpaba en sus sienes y su cuerpo vibraba de deseo porque la tenía cerca. Pero era algo mucho más grande que lo que había sentido por decenas de mujeres en el pasado. Era un sentimiento tan abrumador, tan tremendo que apenas podía creerlo. Sin embargo no podía negar que allí estaba y que era el amor que había imaginado y anhelado cuando era joven e idealista. Era el amor que los artistas habían pintado por el que componían los músicos y escribían los poetas. El amor de Romeo y Julieta, de Dante y Beatriz y de los trovadores de Provenza. No puede ser verdad, argulló el duque consigo mismo. Pero sabía que lo era, porque aunque esa mala fuera una mujer, era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Antes, cuando cabalgaba hacia la casa, comprendió que Yates estaba en lo cierto. al decir que le brindaba a todos algo que deseaban sin saberlo, hasta que lo recibían de ella. Es amor, pensó el duque. Deseaba mofarse de sí mismo por ser sentimental y romántico, pero a la vez comprendía lo que sentía. Era el amor lo que había invadido su mente, su corazón y su cuerpo. Y se dio cuenta de que hacía tiempo que deseaba besar a Zamala. Se había contenido solo por su prejuicio contra el hecho de estar casado y también porque una parte de él, perfeccionista y quisquillosa, esperaba el momento oportuno. Pero ahora pensaba que si no hubiera sido por el valor demostrado por ella, ese momento jamás habría llegado porque él estaría muerto en el bosque, en tanto que Edmund se convertía en quinto duque de Buckhurst. Eres diferente a cualquier otra en el mundo, le dijo a Zamala en sus pensamientos, y lo que he buscado toda mi vida, aunque lo ignoraba. Pero por el momento debía protegerla y sucediera lo que sucediese, evitar que se viera envuelta en el lío provocado por Edmund. Rumbo a la caballeriza, después de dejarla en la casa, planeaba lo que diría para explicar lo sucedido. Estaba decidido a que fuera un relato creíble, que no involucrara para nada a Zamala. Primero contó su versión al jefe de palafreneros y a otros que atendían las caballerizas, que lo escucharon entre exclamaciones ahogadas de indignación y horror. Me atacaron dos asaltantes que estaban ocultos en el bosque. Por fortuna, poco antes me había dado cuenta de que la señora llevaba el fuete que traje de la India, ese que esconde un espadín dentro de la funda. Sabía que ellos conocían el objeto, así que prosiguió. Cómo pensé que hubiera sido peligroso para ello usarlo. Me disponía a atarlo a la silla de mi caballo cuando entre los árboles surgieron los asaltantes. Sus oyentes contuvieron el aliento y él continuó. Logré esquivar al primero y ataque al segundo con el espadín que lo hirió en el cuello. Entonces me vi obligado a desmontar y cruzado escapó al galope en tanto yo luchaba y lograba derribar al segundo hombre. Su descripción ilustraba exactamente lo que ellos habrían supuesto y por la admiración reflejada en sus ojos supo que los había convencido de que era la verdad. Una vez en la casa esperó la llegada del alguacil. Por fortuna el coronel Stone era un viejo amigo a quien conocía de toda la vida y cuando escuchó su relato estuvo de acuerdo con que debía interrogarse a los maleantes. Es urgente saber quién está detrás de este ataque y les pagó por llevarlo a cabo afirmó. El alguacil y el duque se dirigieron hacia la caballeriza donde habían encerrado a los hombres después de traerlos del bosque. Atados de pies y manos no podían escapar. El hombre al que esa mala había herido estaba muerto. El otro parecía tan asustado que para salvarse accedió a confesarlo todo y explicó que obedecía órdenes de un caballero. En los bolsillos llevaba las diez guineas que le habían dado a cada uno y mostró un pedazo de papel arrugado y sucio donde estaban escritas las instrucciones y un mapa para llegar al lugar. Era la letra de Edmund y casi no fue necesario que el hombre lo describiera. Al volver a la casa el alguacil sugirió que se acusara al hombre de robo con violencia lo que se castigaba con la deportación. En el juicio no se mencionaría el nombre de Edmund pero el alguacil en nombre del duque iría a Londres para indicarle que junto con su esposa debía salir de inmediato del país o de lo contrario se le arrestaría y acosaría de conspiración para un asesinato. ¿Harías eso por mí? preguntó el duque con franqueza creo que después del accidente que sufriste no estás en condiciones de hacer un viaje largo. debes quedarte aquí y cuidar de tu esposa. Si te ha gustado te invito a que te suscribas a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias. ¡Gracias!